Informativo Regional Tampaisa Noticias, desde la Basílica Nuestra Señora de las Mercedes. Diego Restrepo, el párroco de esta iglesia importante de nuestro municipio, nos habla sobre la programación, la agenda programática de la Semana Santa. Padre, bienvenido a Tampaisa TV y cómo será entonces esta programación de la Semana Santa este año. Un saludo especial para toda la comunidad, sobre todo para la comunidad cristiana católica de Yarumal. Nos preparamos, nos venimos preparando para celebrar la Semana Santa, ya iniciando el próximo viernes con el Viernes de Dolor, que encomendamos a la Virgen de los Dolores. Este año tendremos la Semana Santa nuevamente, gracias al Señor, como lo hemos hecho siempre, con las procesiones, con todas las manifestaciones de fe y con la posibilidad de que todos puedan venir a la Basílica a las diferentes celebraciones de la Semana Santa. Pues vuelve la Semana Santa a las calles de nuestro municipio, una tradición que los yarumaleños siempre hemos tenido. Esta programación también la podremos ver, algunas de ellas, a través de Tampaisa TV, que siempre ha acompañado la Semana Santa en nuestro municipio. Pero hay una novedad de que este año las parroquias están unidas y cuál será ese evento que unirá a las parroquias y a la comunidad este año en la Semana Santa. Bueno, este año hemos querido que las tres parroquias de Yarumal, en algunos momentos, se unan en una sola celebración para expresar precisamente que somos la misma iglesia, que es la misma fe, que las tres parroquias somos la misma iglesia del Señor. Entonces, sobre todo como dos momentos vamos a tener en que vamos a estar unidas las tres parroquias. El primer momento son las catequesis de lunes, martes, miércoles, santo. El lunes santo vamos a unirnos todas las parroquias e invitamos a todos los niños de Yarumal para la catequesis, para el retiro espiritual en el Coliseo Cubierto, allá abajo en la parroquia del Carmen. El martes vamos a unirnos todos los jóvenes para la Pascua Juvenil en la parroquia de la Inmaculada, en el Colegio Católico. Y el miércoles todos los adultos, todas las familias, aquí en la parroquia de la Merced, vamos a estar todos los adultos de Yarumal que desean participar del retiro espiritual en la Capilla de la Normal. Y lo otro es el Domingo de Resurrección tendremos una sola celebración, una sola procesión y una sola eucaristía. La parroquia, la procesión será un poco extensa, la parroquia de la Inmaculada, allí empezará la procesión, por toda la calle 19, en el parque principal nos uniremos, la parroquia de la Basílica. Y en el sector de la Antigua Terminal estará la parroquia del Carmen, para continuar juntos en procesión hacia el Coliseo Cubierto, donde será la solemne eucaristía del Domingo de Resurrección, que celebraremos, concelebraremos juntos todos los sacerdotes de Yarumal. Es una invitación especial entonces que hacen los párrocos de nuestro municipio. ¿A qué horas inicia este Domingo de Ramos entonces, esta Semana Santa? Bueno, el domingo próximo, Domingo de Ramos, iniciamos a las 11 de la mañana, con la bendición de los ramos y la procesión, al frente de la entrada principal del Liceo San Luis. ¿Desde ahí inicia entonces esa procesión? Sí, del Liceo San Luis hasta la Basílica, donde celebraremos la Eucaristía Solemne del Domingo de Ramos. Pues aquí a través de Tampaisa TV, ustedes encontrarán, montaremos en nuestras redes sociales, la programación que está estipulada de aquí de la Basílica, Nuestras Señoras de la Mercedes. Gracias Padre por dejarnos esta invitación a través de Tampaisa TV y ustedes atentos a estas transmisiones que haremos a través de Tampaisa TV. Bueno, agradecer a los medios de comunicación e invitar a toda la comunidad a participar con mucha alegría de estos días santos, que sean días de recogimiento, de acercarnos al Señor y de retomar con mucha fe, con mucho fervor, la celebración de la Semana Santa, después de estos dos años de restricciones, de pandemia, como lo hemos hecho durante toda la vida en Yarumal. Recordando e invitando a todos a tener los cuidados necesarios del uso del tapabocas, en fin, para estas celebraciones. Entonces, una invitación a toda la comunidad cristiana católica para que participemos con alegría de estos días santos, de las procesiones, de las celebraciones, de las liturgias solemnes aquí en el Templo Parroquial de la Basílica. Gracias Padre por estar en Tampaisa TV. Ok, Dios les pague. A ustedes también, es la información que se da desde la Basílica Nuestra Señora de la Mercedes. Con ustedes, Edwin Villegas, Tampaisa TV. ¡Gracias!